En el marco de esta emergencia sanitaria, el presidente nos permitió a todos los alcaldes usar con facultades extraordinarias unos recursos para subsidiar los servicios públicos de nuestras comunidades. En el municipio de Sabaneta, como en ningún otro municipio del país, logramos entregar un beneficio a las familias de los estratos 1, 2 y 3, cosa que verán en su factura de servicios públicos por los próximos seis meses, entre el mes de julio y el mes de diciembre. Logramos trasladar ese beneficio a estas familias de tal manera que el impacto de esta emergencia lo sientan de una manera mucho más suave, pero también que sientan que desde la administración municipal nos solidarizamos con ellos y que también sus impuestos, los recursos públicos son usados en beneficio, como siempre, de toda la comunidad.